No me regañes, güelito. Va a ser repitada y güelito. ¿Es la que le tocó, verdad? Uh-huh. Here we go. Yeah. I heard it. I heard it. I heard it. Thanks for being here. Le puse 4 cables. Esa es la que dices que patea duro, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Los! ¡Tenemos ahí! ¡Los! ¡No, no, no, no! ¡Los! 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 Que la otra la dejó entrar en la espada. M-M-M-M ¡Jos! ¡Los! ¡Los! ¡Los hombres 6! ¡Los hombres 7! ¡Los hombres 7! ¡No которых 7! ¡Los, Louie! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigal, ¿estás bien? Yo no quiero que me castigen. ¡Gracias, Gloria! Si les hacen presiones, es lo que pasa. ¿Tú quieres agua, mi hija? No. ¿Tú quieres agua, mi hija? No, estoy bien, gracias. Me lo puse en las piernas y le apreté, se me fue hasta acá, ando miada. ¡Gracias, Gloria! Bejudicul. ¡Gracias! Sí, buen trabajo, Bowie. ¿Era casi te hacía? No, no realmente. ¡Vale, Alisa! No se la esperaba, ¿verdad? No. ¿Qué dijo? Tengo todo el tiempo. Tengo que asomar. Tengo que asomar. Tengo que asomar. Tengo que asomar. No, no, no. No, 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 mira que lista me salió. Wow, nice. Le van a dar. No, no, ojalá que me lo den. Corner. Let's go. Let's go, Black. No, yeah, while she was blocking the ball. Let's go. Let's go. No, we don't have another going. She won't get around. Go get him. Go get him. Somebody's getting the card. Somebody's getting the card. Give me a card. Give me a card. Yeah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Come on, Lone Star. Clear. Come on, Lone Star. Come on, Lone Star. You're gonna have to stop going. Wait. Wait. Come on, Nick. Clear. Come on, Lone Star. Get there. Another corner. Let's go. Another corner. Get after it. Come on. Wake up, Gray. 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 ¡Qué nervioso! ¡Qué nervioso! Siempre para allá y allá están todos. ¡Qué nervioso! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!